El Dinosaurio Carnívoro Un argentino aficionado a la paleontología, que trabajó 24 años en nuestra represa El Chocón. Avisé yo a la empresa que iba a ir hasta el descanso, que creo que es la única vez que salí del lugar de trabajo para algo particular así de este tipo. Carolini buscó durante casi 5 años, infructuosamente, hasta el 25 de julio de 1993, cuando este cordobés, que había sido jefe de mantenimiento de la represa, gritó, he encontrado un dinosaurio. El día del hallazgo, sí, yo me emocioné como cualquiera que tiene un hobby. Cuando llegó a la casa, esa noche, porque los vi raros los huesos, después de cenar agarró un libro que yo tenía que me había dado un paleontólogo de acá en Chipolete, Leonardo Salgado. Entonces me fijo y vi que el hueso ese, pues la forma que tenía, era de un carnívoro, era parecido al del carnívoro, pero lo que no encajaba es el tamaño, porque yo ya sabía que acá no se había encontrado dinosaurios carnívoros tan grandes. Y entonces lo llamo a él a la noche y le digo, mira, tiene esta forma, así, así, así. Y me dice, mira, por lo que vos me decís, lo que estás viendo en el libro es una tibia. Sí, le digo, es una tibia, acá lo dice. Dice, ¿cuánto tiene de largo? Le digo, un metro diez. ¿Por qué? Se hizo un silencio. Y me dice, ¿en serio lo que me estás diciendo? Sí, un metro diez. No, dice, entonces no hay algún cambio. Ni el tiranosaurio rex tiene esta medida. La tibia del tiranosaurio rex, que es el más grande del mundo encontrado hasta este momento, tiene, creo que, no me acuerdo bien, 88 centímetros. En el 95 ya estaba confirmado a nivel mundial que era el carnívoro más grande. Desplazaba al T-Rex norteamericano. Acá viene muchísimo turismo y, bueno, y todos los familiares nuestros vienen directamente a ver tanto el museo como los rastros del dinosaurio que hay por todos lados. El Gigantosaurus carolini tiene una altura de más de 5 metros, una longitud total de 12,5 metros y pesa cerca de 7 toneladas. Vivió hace 90 millones de años y el primero en su especie fue hallado en tierras donde muchos de nuestros colaboradores se han asentado, han formado familia y crecido profesionalmente. Cuando excavamos para este vino el hijo del que encontró el tiranosaurio rex en Estados Unidos, porque no podía creer, lo estábamos destronando. Me comentaba que cuando encontramos, inclusive después lo encontré escrito, cuando el padre encontró el tiranosaurio rex, que lo denunció y todo, que lo armaron, lo armaron sentado, con la cola tocando el suelo, porque no sabían cómo se armaba, inclusive encontraron pocas piezas. La mayoría han sido inventadas y este precio completo, el 90% del material, es inosuelo y ningún hueso deformado, todo perfecto. Este hallazgo constituye para Enel Generación El Chocón y para todos los colaboradores de Enel Argentina, uno de nuestros mayores orgullos. Su riqueza arqueológica sitúa a nuestro país en un importante lugar en la historia y evolución del planeta. No en vano, en 1995, la revista científica Nature, divulgó el hallazgo del gigantosaurus carolini como mayor que el del tiranosaurus rex. Ese mismo año, se municipaliza el Museo Paleontológico de El Chocón, y Rubén Darío Carolini es nombrado su director, cargo que mantiene hasta la fecha. El Chocón nos dio a mí, a mi familia, la comodidad que hoy tenemos, porque no me puedo quejar. Está bien, todo fue gracias al trabajo, la unión de mi pareja. Yo le hago llegar de acá un gran abrazo a todos, porque somos todos hijos de El Chocón. Somos Enel Green Power. Somos Enel Argentina.